mire nada más vende para acá señor sin miedo sin miedo el señor picudo desde la unión americana mira amigo bumper cómo está mi amigo picudo cuando quieras ir a comerte una semilla allá pueblo allá estamos nunca has ido para los unidos y antes no nunca cuando viste en giras con los grupos no la única vez que anduve con el naritos verdes andábamos en el norte y en arizona hubo un problema y fui a desayunar a arizona nada más me tocó en este tiempo poner equipo también para bienvenido granda el bigote que canta te voy a platicar algo que hace poco pasó tú sabes quién es el grupo intocable no de texas yo tuve una plática con el baterista que es el dueño y cudo kyle para que platiques con el baterista de tocable que ese güey si no hubiera sido el baterista dueño del grupo hubiera sido sonidista tuve una plática con él y luego me dice picudo uno de los signeros más perros que yo he mirado en estos días en la internet es el bumper me dice dije ah cabrón como llegaste a conocer todo el bumper me dice el bumper es de las personas que todavía oye dice ese compa no se va tanto con números como todos estos cabrones que andan con sus aparatos dice el bumper ese cuida tus oídos ese cuida que se oiga bonito la música el oído es un pabellón carnal tú sabes que el oído son tres partes no no te la va a decir de volada el oído se compone de tres partes que es el oído externo que es el pabellón el oído medio que donde están tres huesitos que son el yunque el estribo y el martillo que es nuestro compresor carnal y adentro está la cóclea es una viscosidad en la cóclea está la respuesta de frecuencia que es de 20 que es a 20 kilo que es carnal por eso hay que cuidar el oído carnal eso del oído yo no lo sabía eso del oído yo no lo sabía que es por eso el oído la